muy buenas tardes américa latina en el nombre de la sociedad peruana de horquillas les doy la más cordial bienvenida a la conferencia de octubre 21 esta vez a cargo del biólogo alex díaz alex gustavo díaz hernández es biólogo botánico egresado de la universidad nacional pedro luis gallo de lambayeque en perú tiene especial interés en el estudio de las orquillas noroccidentales del perú principalmente del departamento de lambayeque labora en el herbario pg rg de la universidad nacional pedro luis gallo donde se encuentra colaborando con proyectos de investigación sobre la flora de esta zona actualmente curso estudios de maestría en botánica tropical de la universidad nacional mayor de san marcos de lima con ustedes alex díaz muy buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación agradecer a todos los miembros de la sociedad peruana de orquídeas por esta oportunidad para poderles mostrar lo que estoy haciendo en esta parte del norte del perú investigando principalmente lo que la familia orquidace esto nace buena esta idea de investigación nace a raíz del hecho de que no existe la información o no existían los estudios de la para la familia en esta parte del país entonces bueno poniéndoles en contexto para todos los que nos están viendo las orquídeas bueno principalmente en la zona de estudio que es lambayeque o esta parte del país del norte del perú se ubica el departamento de lambayeque este es un departamento pequeño en realidad es quizá el segundo departamento en extensión pero ubicado como si a la en la costa y la característica principal de las de los regiones o departamentos costeros del perú es que son prácticamente desiertos entonces están dominados por los desiertos y al pensar o al ver que en su mayoría son desiertos va a ser un poco difícil a veces creer que en estas regiones o departamentos se desarrollan especies vegetales que pueden este necesitar una mayor cantidad de humedad como es en el caso de las orquídeas que uno de los principales factores para su distribución es este la humedad y bueno mis estudios de pregrado como bien lo dijo en la universidad nacional pedro riz gallo cuando estudiaba biología realicé muchas de las salidas o algunas de las salidas a la sierra lambayecano porque lambayeque tiene una parte de sierra y lo que estamos viendo en la parte posterior de de esta imagen es ya la sierra lambayecana justo la zona donde colinda con el departamento de lambayeque de perdón de cajamarca y esta parte está dominada pues por los bosques montanos es una pequeña extensión si de la de la región no es lo que domina principalmente debe ser aproxima un 20% de la de la zona de la extensión geográfica pero tiene lo suyo entonces allí visitando estas zonas realizando salidas a conocer esta parte de los paisajes es que nació la idea de investigar qué especies existían en esta parte del país y pues en un llegó el momento en el que estaba estudiando o pasaba llevaba al curso de botánica fanerogámica y empecé nació el gusto por las orquídeas y es así como en esta oportunidad les voy a presentar lo que vendría a ser orquídeas de tungula sorpresas lambayecanas orquídeas de tungula bueno tungula es una región se vendría a ser una área comunal esta área comunal este se encuentra en esa área comunal se encuentra asentada una comunidad quechua hablante y esta es principalmente la particularidad es quizá el último remanente de quechua hablantes para acá al noroccidente del país y es un quechua que tiene mucho más relación con el quechua del sur de ecuador que está más relacionado con el dialecto los dialectos de este quechua del norte más que con el mismo quechua del sur del país como cusco llámese sierra central y todas estas zonas entonces este teniendo estas particularidades tanto en lo que es diversidad tanto antropológica donde sus orígenes este es era imperativo realizar y estudiar estas zonas y ver cómo es que estaban desarrollándose las actividades tanto antrópicas como este otro tipo de actividades de aprovechamiento de estas zonas y ver este qué tanto también por ejemplo se está cumpliendo con los documentos o legislaciones que realizaba el estado como por ejemplo realizaron el año 2014-2015 las la zonificación ecológica económica de lambayeque y tenía una particularidad para estas para estas áreas así que era imperativo totalmente necesario poder realizar esta investigación y por qué no en esta que es una de las familias más diversas o es la familia más diversa en las especies con con flores y es así que bueno de los todos acá ya conocemos las orquídeas al menos para poner en contexto quizá una pequeña introducción como les comentaba era el grupo más grande con flores con más de 899 o 900 géneros reconocidos bueno eso va a variar dependiendo de la biografía y este con más de 27 mil especies y era totalmente errado quizá o no conforme no como daba concordancia con el hecho de que ser la familia más diversa no esté representado no en cuando se haya representado en esta parte del del país porque no existía uno de los principales fundamentos para realizar esta investigación también fue que no existía información sobre la la familia en lambayeque entonces no se podía saber cuántas especies habían o qué especies se presentaban entonces como les decía el contexto era que en el perú existían aproximadamente 212 géneros y más de 2020 especies de orquídeas pero no habían reportes para lambayeque de estas endémicas 775 y una estimación de 2500 a 3500 esto bueno es relativo por el hecho de que tenemos un país con diferentes ecosistemas y cada semana o cada mes o año se realizan nuevos descubrimientos y se van adicionando a la flora del país y también a la a la familia la diversidad de esta familia entonces para esta cifra que bueno esto es una cifra que debemos tener en cuenta de una de cada diez especies de plantas es una orquídea entonces era imperativo realizar no pensar que no existían especies en lambayeque cuando éstas se distribuyen principalmente casi todo el mundo tiene una distribución muy amplia y se distribuyen en todos los ecosistemas de excepción de los desiertos y de las y de los polos claro lambayeque está dominado por los desiertos ubicado en esta parte norte del país del perú y este era claro se podía pensar que no existían las especies pero es las orquídeas pues han presentan y presentan muchas de las adaptabilidades que les han permitido poder colonizar diferentes ecosistemas tal es así que podemos encontrar orquídeas en la parte de los desiertos en las formaciones domales por ejemplo que se pueden presentar en en estos ecosistemas gracias a la por ejemplo la plasticidad que han tenido para poder tener adaptaciones y colonizar diferentes nichos y esto es quizá algo que les juega en pro y en contra también por el hecho de que muchas especies al ser epífitas al hacer el aprovechamiento de los de las maderas de los árboles muchas de estas se van a perder por el hecho de estar en esto en estos ecosistemas también al ser litófitas a veces estas zonas que no son muy aprovechadas para las zonas de agrícolas las las comunidades tiende a quemarse para aprovechar para producir o por al menos para lo que es esta producción de pastos y como les decía las adaptaciones pues la la cutícula que le ha permitido absorber o retener el agua del del de la del ambiente el velamen que perdón la cutícula de las hojas que le permite no deshidratarse el velamen de las raíces que le ha permitido capturar el agua del ambiente el tipo de metabolismo que tiene el metabolismo can la variedad de los sistemas de reproducción porque podemos ver que se reproducen tanto el sistema sexual como asexual ya sea por través de semillas o esquejes la variedad morfológica que es lo que quizá más nos encandila lo que más nos enamora de las de las orquídeas y por lo que muchas veces este tratamos de formar o de coleccionarlas o de tenerlas por el hecho de que son muy vistosas o tienen este muy bonitas flores entonces tratamos de es quizá la característica principal que nos llama a a estudiarlas a coleccionarlas a tenerlas y quizá lo que estábamos dejando de lado también es que tienen una importancia alimenticia en algunos lugares este ya sea como alimento para ganado o también para las mismas personas lo otro es como le decíamos la parte ornamental el potencial ornamental y lo que se está estudiando quizá lo muy poco que se ha estudiado es el potencial medicinal que estas tienen aquí por ejemplo a la mano derecha estamos observando una cierto podium que se desarrolla en los ecosistemas de bosque seco premontano acá en la región lambayeque y es una de las especies que es mucho más depredada y que se puede encontrar en los diferentes mercados en la parte de los mercados de medicina natural y que se vende por montones y es este muy perseguida por estas características ya que siempre es consumida como un desinflamante incluso ya se ha hecho una caracterización de los compuestos activos de esta especie que tiene muchos compuestos que deberían ser estudiados y este está comprobado su capacidad medicinal y así pues muchas más otras orquídeas que podemos encontrar o podríamos estar estudiando o incluso que están amenazadas en nuestros ecosistemas y que aún no le estamos prestando atención bien entonces para los antecedentes que de para realizar esta investigación eh se se remontan a hasta la prehistoria por así decirlo le dan tigua este cuando teofrasto recién acuña el el término de orquídea referente a orquis por la morfología de las raíces que estas tenían bueno principalmente allá en la parte de asia menor o de euro aurasia esa para esa zona pues este las orquídeas son los dominantes y es este esta morfología la que la que vamos a encontrar en mayor cantidad incluso ya en la antigüedad dioscórides nos hablaba de las orquídeas medicinales que hasta ahora se están usando eh hasta al igual que acá en esta parte de américa también se han usado eh hay incluso platos o helados que se hacen como el sale o que son este bebidas típicas de algunas zonas del asia menor en la que se aprovechan las raíces de las orquídeas no se eh reporta quizá para el perú no se ha reportado este aprovechamiento como alimento pero sí como medicinal por ejemplo en la parte de cajamarca y lambayeques se y la libertad incluso se se ha estudiado el uso de una especie del género a que se usaba como anticonceptivo por ejemplo en la época pre inca o en la época inca eh más no como alimento pero sí como medicinal o en este caso anticonceptivo en esta parte de los tratamientos eh luego ya pasamos por francisco hernández cuando nos habla de la vainilla y el lineo cuando ya cuña el término epidendrum para todas las orquídeas de acá de la del perú en el especies plantarum bruisipagón cuando ya hacen un tratado el tratado de la flora peruviana chilensis y no nos habla netamente de las plantas peruanas dentro de ello muchos de los géneros que se acuñaron en esa época que hasta ahora se se están manejando y ya así netamente el lambayeque viene a figurar desde o científicamente en algunos libros y uno de estos es este con la venida o cuando alexander von humboldt arriba al perú y a llega después de bueno pasa del ecuador del chimborazo en su viaje a medir la depresión del huancabamba hasta vista hasta bellavista en jaén a su regreso hacia cajamarca se viene por la parte occidental del lambayeque y puede observar la los ecosistemas digamos de la esta parte de cañaris que es este la parte oriental del lambayeque el lambayeque por sí es este una es una síntesis podría ser como en el perú porque tiene tanto costa tiene la parte de sierra que vende sierra tanto para la parte occidental y oriental y podría considerarse una parte de lo que llamamos el balta para lo que es este ecosistemas del lambayeque o bosques montanos que son uno de los más diversos y que particularmente a mí me han llamado mucho la atención por lo que los estoy estudiando estoy realizando las colectas y tratando de ver qué especies de orquídeas encontramos para esta zona y sin duda es este la la más diversa en comparación a los otros ecosistemas lambayacanos luego ya hablamos de Lindley cuando se habla de otras especies bueno me daré prisa con esto yo sé cuando ya nos habla de las colecciones que se hacen en el perú y en el ecuador él enviaba las muestras para que reichenbach este pueda describirlas luego en esa antonio raimondi que nos habla de la parte occidental de lambayeque también hablando de los componentes florísticos y dentro de ello podríamos mostrar algunas situaciones de las orquídeas pero en sí si es que tratamos de ver lo que es la parte taxonómica de netamente en el tratado de orquídeas perú que realizó charles schoenberg entre el año 1979 70 a pesar de que fue un tratado una revisión de las muestras o de las orquídeas peruanas no se cita ninguna orquídea para lambayeque es luego en el año 1993 cuando braco y saruki realizan la revisión del o realizan la ejecutan el catálogo de plantas con flores bueno el libro de plantas de perú y nos citan aproximadamente bueno son 1587 especies agrupadas en 186 géneros de orquídeas pero de esa es bueno ese es el punto digamos de inicio vendría a ser este donde la región lambayeque recién tiene un reporte de todas estas especies de 1500 de más de 1500 especies citadas para el perú sólo se cita una especie para la región lambayeque ya es la primera que viene a ser el epidendrum purum que está justo cerca de la zona de estudio de la cual les voy a hablar hoy día y luego cuando se realiza el iconos orquídeas erum peruvian con benetti kit stensen se ven se realizan las descripciones de especies pero no se cita especies nuevas o nuevos reportes para lambayeque luego el tratado de orquídeas perú por harry selenco pablo bermúdez es realiza se ve y se tiene un listado de orquídeas para el perú pero tampoco se realiza las las los reportes para esta región es ya en la actualidad con la doctora ulloa que en el año 2003 se realiza se hace se hace el se hace este el libro de plantas endémicas del perú y este se vuelve a citar las especies que estaban para lambayeque pero quizá el mayor aporte vendría a ser el realizado por el doctor por el doctor santos yatas acá en profesor de la universidad nacional pedro ruiz gallo que en el año 2011 habla de la de la flora de lambayeque en su en su tesis doctoral y en ella cita ocho especies para para el departamento y siendo este el listado más grande hasta ese momento y posteriormente en el año 2013 hace el libro del herbario de lambayeque un referente del herbario de las las especies del dos de que se encontraban reportadas en lambayeque en el herbario del de la universidad hasta hasta ese momento y se citaban 11 especies pero quizá el las los nuevos reportes o las novedades vienen ya en el año 2011 con miguel choxe cuando nos habla de la de la teguella moisés y una especie un género nuevo que se reportaba para para lambayeque incluso este era una especie nueva y un género nuevo reportado para lambayeque luego de eso en en sus publicaciones también se reportan otras especies para para el departamento y es hasta el año 2018 que el doctor el doctor eric háxate en los ícones publican se publican especies nuevas para esta región es así que hasta el momento eran aproximadamente 15 especies las que se encontraban reportadas para la región pero esto igualmente difería muy poco de los de los del número en sí que se que se podría encontrar para el departamento eh luego en el año ya dos mil dieciocho diecinueve realicé incursiones para la parte eh de la sierra lambayecana y bueno acá tenemos el la región lambayecana la de lambayeque ferreña fe y chiclayo y es este ferreña fe la que puede la que colinda con con cajamarca y es en esta zona donde vamos a encontrar la mayor diversidad de orquídeas incluso acá estoy eh reportando un posible límite que vendría a ser eh para el desarrollo de de las especies de de orquídeas eh este es el distrito de Incahuasi es entonces eh este el distrito de la zona de estudio este distrito principalmente este es eh alberga o lo que podrían hacer bosques montanos también la parte de jalcas o pajonales también como se les llama y esta vendría a ser la zona que se donde se realizó la investigación en el distrito de Incahuasi esta zona es aproximadamente unas dos mil eh cien especies dos mil cien hectáreas y en estas dos mil cien hectáreas se han reportado un total de sesenta y nueve especies eh que se han que se distribuyen en sí de diferentes eh altitudes bueno el piso al digamos el perfil topográfico de de la zona de estudio vendría a ser este eh se distribuye o las orquídeas se van a ubicar entre los dos mil ochocientos cincuenta eh metros hasta los tres mil quinientos cincuenta o sea Lambayeque llega aproximadamente a lo hasta los cuatro mil seiscientos perdón hasta los tres mil seiscientos metros y es este bueno ubicamos o se ubica entre la zona de estudio o la zona de estudio eh resumen en en sí lo que vendría a ser la la parte eh más eh diversa en cuanto a la familia para esta región eh el área de estudio vendría a estar albergada en la comunidad de Tungul o en lo que vendría a ser los terrenos de la comunidad de Tungul ubicada en el distrito de Incahuasi eh como les decía desde los dos mil novecientos veintiocho metros hasta los mil cuatrocientos cincuenta eh se trató de colectar la las muestras en 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 toda la la zona y eh se procedió como normalmente se se realiza bueno se se hace las colectas se procede a la herborización identificación y luego a la al reporte de estas eh esto vendría a ser un modelo de elevación de la de la zona de estudio como le eh cabe recalcar que el estudio se realizó en una zona importante para la hidrología lambayecana ya que acá es la naciente del río la leche un río que se encarga de eh lo que es irrigar la parte de la zonas bajas de lambayeque y es el que llega a la que se conoce comúnmente como la una de la niña y eh es por eso que se trató de realizar el estudio para ver este también darle ese plus a ver qué especies se encontraban en esta en esta cuenca en este en la naciente de de este río claro este este modelo de elevación se realizó este con una imagen satelital pero bueno en esta imagen se se puede ver más claramente el tipo de ecosistema que se realizó eh quizá lo más eh penoso vendría a ser lo que se observa la depredación que se ha realizado en todo este tiempo eh si bien está parcializado para ya te ha realizado la división en parcelas la las los comuneros ya tienen sus parcelas en esta zona aún se se sigue depredando como se puede ver para la parte eh este o el del de este mapa eh se se sigue depredando los los en las zonas de bosque o los remanentes de bosque bueno este vendría a ser un bosque esclerófilo en sí y este bosque es el que está siendo depredado con fines de expansión agrícola entonces esta es una de las principales amenazas para para este ecosistema y como les decía desde la parte desde la parte baja que vendría a ser esto desde los mil ochocientos metros hasta los tres mil quinientos metros que es por acá este hay diferentes pisos y vamos a poder observar diferentes especies acá en esta parte de jalca por ejemplo no vamos a encontrar las mismas especies que se desarrollan en esta zona y por consecuente la zona más 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 baja estas están expuestas a vientos fuertes es por eso que a veces con en estas en parte en estas áreas que está más expuesta a los vientos no crece vegetación arbórea pero estas hondonadas o quebradas que estaba protegida si tenemos una vegetación arbórea y es en estos ecosistemas que en estas áreas que vamos a encontrar una mayor diversidad de orquídeas estos son los puntos de colecta que se realizaron en donde se encontraron orquídeas y los resultados bueno las las orquídeas que se encontraron principalmente estaban ubicadas entre la subfamilia epidendroide y la subfamilia orquídeas que se encontraron o no encontramos otras familias como las no en las hipiperiodes o las orquídeas zapatitos como se les llama no se reportan para esta zona occidental de de lambayeque y estaban estas ubicadas principalmente bueno las epífitas traté de traté de clasificar las zonas de johansson para ver cómo estaban distribuidas en los forofitos era también esta uno uno de los objetivos tratar identificar por el hecho de que al para poder cuantificar o saber qué especies cómo se distribuían y qué especies eran las que podrían estar amenazadas al depredarse estos estos bosques y es así que el resultado fue que en la zona uno o en la parte base de los de los árboles se encontraban tres especies se desarrollaban en estos en la zona dos o en el justo vamos a encontrar la zona en la que se van a desarrollar mayor cantidad de especies y en esto se pudo encontrar 14 luego en la zona tres en la ramificación primaria encontramos 12 la zona 4 se encontraron siete especies y en la zona 5 donde son las ramas delgadas vamos a encontrar sólo dos especies que se desarrollan pero hay también especies que podemos encontrar tanto en una como en otra zona y de especies que se desarrollan netamente o que son epífitas se desarrollan en esta parte donde alberga materia orgánica son dos y especies terrestres 18 me parece que alguien quiere hablar bien entonces los géneros identificados para la comunidad para los bosques de la comunidad de tungula fueron 24 de estos géneros que se encontró en la parte alta o en las zonas de en las zonas de jalca se encontraron principalmente especies del orquidioides de la su familia orquidioide y como las las comunes de encontrar en esta área que son el género a también se pudo encontrar lo que viene de las gonfiquis uno de los reportes y de las especies más bonitas que podemos ver en estos sistemas como el asteriquis asimismo se pudo encontrar algunas especies del género sirtóquilum como los sirtóquilum aurium que son muy común de ver en estos ecosistemas fue también agradable poder encontrar una especie del género andinia un género netamente andino que por cuestiones evolutivas se ha desarrollado en estos ecosistemas de la cordillera de los andes y es este fue grato encontrarlo al mismo tiempo ya en la parte cabe recalcar que en algunas hay orquidias que se desarrollan en algunas zonas que han sido depredadas como algunos bueno se pudo evidenciar la presencia de liparis en estos ecosistemas también algunas graniquis o los heliantus también se pudo evidenciar la presencia de este género monotípico frondaria otro género que fue a rato encontrado fue lepantes es difícil quizá la la única bueno fue la única lepantes que se encontró para esta para esta zona y es este gratificante por el hecho de que fue una especie que se que si bien estaba reportado para el perú desde mucho antes no se tenía el registro en sí y es este género lepantes monóptera una especie muy pequeña y muy bonita luego los géneros más diversos o que se encuentra en mayor diversidad pues necesariamente eran epidendrion y estelis y se cumple casi siempre en un ecosistema al menos acá en el perú cuando se realizan los monitoreos las pleurotalidineas tienden a ser este las más más diversas o que tienden a dominar ya sé que epidendrion por ejemplo se encontraron 13 especies y de estelis 12 y a esto debemos agregar las 6 especies de pleurotalis frondaria entonces tienden a ser las pleurotalidineas las que tienden a ser mucho más en número el listado de especies endémicas bueno la importancia de este estudio fue que al ya realizar una un muestreo concienzado bueno este se pudo evidenciar nuevas especies o bueno en el área donde se estudió se pudo evidenciar la presencia de 17 especies que eran endémicas para el perú y es así que es de podríamos decir de gran importancia conservar estos ecosistemas por el hecho de que muchas de las especies que están reportadas solamente para el perú se van a encontrar en estos ecosistemas y este vendría a ser el listado de especies que podríamos observar justo fue también gratificante encontrar a oncidio platinaris este odontoblosum platinaris una especie muy bonita que estaba reportada era endémica de la región la amazonas pero que también se puede desarrollar o se presenta tanto para cajamarca como para lambayeque luego este hay otras especies bueno estas son digamos las especies que que dominan o que las especies endémicas que podemos encontrar en esta zona de estudio y los nuevos reportes para la flora peruana bueno son seis especies que se han podido encontrar que no eran reportados que no estaban reportadas en el país y que se han podido evidenciar en esta zona de estudio acá una pequeña miscelánea de lo que son las especies que se han encontrado para lambayeque justo para perdón para la zona de tungula justo esta es este está separada por tribus acá como vemos en la tribu pleurotalidinia les comentaba las especies como por ejemplo andina vestigipétala que se pudo evidenciar su presencia o las pleurotalis que son las más este las que una de las grupos más diversos bueno y las otras estelis que vienen a ser las las que dominan de esta de este género de este tribu también las epidendroides las epidendrum que vienen a principalmente eran epífitas casi todas a excepción de epidendrum ferrere que es una especie grande que se desarrolla en los bosques montanos son estos remanentes de bosques esclerófilos y que se pueden reportar para esta zona también se pudo aportar bueno que para ese momento era una especie nueva que se estaba describiendo reportada para amazonas epidendrum yazgolguense y que bueno es quizá la la importancia de estudiar esta parte del país que o estas zonas que no han sido aún revisadas discreción que se pueden encontrar nuevos reportes y nuevas especies para para la flora uno de los objetivos o de las que se pueden hacer con estas investigaciones pues sería a la actualización también de la de la orquidoflora peruana y dentro de estos también se estuvo trabajando para la elaboración de láminas de las especies que se encuentran reportadas en en este en esta área una de la y son muy muy vistosas bueno esa es quizá la característica que más nos llama la atención de las orquídeas dentro de estas por ejemplo se reportó epidendrum cirtoquilum lojense que era una especie que en un inicio estaba reportada solamente o que estuvo reportada solo para loja en Ecuador pero que también se encuentra en la parte central de Perú y claro la zona de influencia o la zona de distribución en esa zona de distribución se encuentra el lamballe que se pudo corroborar la presencia de esta especie cirtoquilum aureum una de las orquídeas que se encuentra en mayor cantidad en los en las zonas de Jalca es 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 esta bueno se presenta y es este muy muy vistosa y quizá la reina de todos estos bosques la que tiende a ser vista desde lejos una de las flores mucho más grandes de todos los de todas las las flores que podemos encontrar para en estos bosques en estos ecosistemas porque también en los de Jalcas viene a ser cirtoquilum macrantum una de las flores muy muy vistosas de la parte que tiende o tiene unas inflorescencias de hasta cuatro o cinco metros con muchas con muchas flores luego las en las oncidinae bueno se pudieron reportar como les decía el oncidium platinaris una de las especies endémicas para el Perú también se pudo reportar para esta zona incluso dos especies podrían ser nuevas para el país del género telipogon y otras especies de oncidinaes del del género fernandesia unas especies muy pequeñitas pero que tienen una diversidad o que son necesarias de revisión porque al ser sus flores pequeñas tienden a veces a confundirse y es necesario poder estudiarlas bueno estas se presentaron en la zona de estudio y es posible que se encuentren otras más esta por ejemplo llamó la atención una especie que no logré identificar que si bien acá se ve grande pero en sí esta especie debe tener unos tres centímetros y medio es muy muy pequeña y crece tapizando a veces las ramas de los de los polilepis unos árboles que crecen en esta parte de los bueno son los últimos especies que forman bosques en en estos ecosistemas y allí se desarrollan estas pequeñezas o estas miniaturas bueno ya para finalizar existen muchos riesgos bueno son los principales riesgos amenazas que se que se dan para esta zona del país en esta zona de estudio uno de los de los principales va a ser el cambio climático bueno esta zona al ser principalmente fría está cumpliendo los cambios por ejemplo más bruscos de temperatura al prolongarse los veranos al ser este al tender en estas áreas principalmente tienden a ser agricultura por épocas o por temporadas y con la época de lluvia entonces tiende a sufrir con estos cambios a veces se prolongan las épocas secas y las épocas de lluvia son menores entonces esto va a generar un impacto la deforestación es principalmente por expansión del área agrícola y acá se puede evidenciar este era un bosque de weimanias uno de los árboles con mayor o de mayor altitud son unos árboles muy grandes que albergan muchas orquídeas epífitas y al depredar una hectárea de estos ecosistemas con estos árboles pues se pierden mucho de esta diversidad y lo que sucede es como no se aprovecha todo se quema pues se pierde totalmente otro de los bueno factores muy preocupantes para esta área o de los problemas riesgos para esta área vendría a ser lo que es la minería si bien para Lambayeca existen muchas concesiones esta es la región bueno la provincia de Ferreñafe y acá el departamento de de Incahuasi en esta zona es donde se desarrolló el estudio y miren si pueden ver en esta parte que desarrolló más o menos en esta parte desarrollé la investigación que son más de mil hectáreas esta área toda está dentro de una concesión y es posible que para en unos años al hacerse el aprovechamiento de esta del mineral que se encuentra en el subsuelo pues se va a tender a desaparecer o a perder todo este este patrimonio la tala indiscriminada también para el aprovechamiento de madera ya no coloqué acá unas imágenes de tala lo otro es el el uso del suelo en el cambio que se está dando la ganadería la agricultura la expansión de la frontera agrícola la pérdida de identidad cultural como les comentaba al inicio esta es una comunidad quechua hablante y tiene pues una idiosincrasia propia tiene pero se ha visto ya influenciada por muchas de las costumbres de la costa y tienden a dejar de lado lo que ellos realizaban costumbres que realizaban desde antes por ejemplo nos comentaban los señores que tenía costumbres de teñir con plantas de la misma zona con diferentes lograban con diferentes plantas o incluso líquenes teñir las lanas con muchos colores como se puede observar en sus ponchos entonces se está perdiendo a veces esa costumbre entonces se está dejando de lado el aprovechar los recursos que les brinda estos ecosistemas entonces como que ya no le están brindando la importancia y tienden al no darle esta importancia pues tiende a cambiar el uso de los de los terrenos o de estas áreas entonces para concluir ya con esta ponencia se reportan 69 especies que estaban agrupadas en 24 géneros siendo de estos pues el más diverso epidendrum también estelis con dos especies se registran 17 especies endémicas de Perú y 6 nuevos reportes para y especies nuevas incluso la distribución altitudinal se realizó desde los 1928 hasta los 3400 metros que se trató de abarcar un rango amplio se identificaron 48 especies epífitas que estas principalmente al ser epífitas pues tienden a estar en peligro cuando se se depredan los ecosistemas y como ven acá por ejemplo entre los 3000 a 3999 es este el rango en el que más especies se han reportado y es este rango donde se encuentran las especies como los polilepis las guaymanias que les comentaba que son aprovechadas tanto como madera y también son aprovechadas o son depredadas para realizar la expansión o realizar nuevas chakras para poder cultivar se identifican 48 especies epífitas bueno las dos rupículas 19 terrestres y las especies epífitas reportadas se desarrollaron mayormente en la zona de Johansson en la segunda zona donde este viene a ser el fuste de los árboles que es este aprovechado para la elaboración de tablas maderas o por la construcción de casas bueno eso vendría a ser todo chavos o por la construcción de los árboles